Esto es lo que pasa después de ponerse uñas press on y no seguiste ciertas reglas de seguridad. Tus uñas pueden arruinarse fácilmente o tener estas pequeñas fracturas, quedar súper frágiles y sensibles. Y de hecho no tienen nada que ver con los productos, es todo sobre la ejecución. Si te gustaría aprender cómo aplicar uñas press on para que duren y no vayan a dañar tus uñas, continúa viendo. Hola chicas, yo soy Anastasia. El problema más común con las uñas press on es que no duran. Así que buscamos mejores uñas o un pegamento más fuerte. Pero la verdad es que la mayoría de los pegamentos son muy parecidos. Están basados en cianoacrilatos que crea una fuerte unión entre el tip y la uña. Independientemente del tipo de pegamento que uses, si no haces la preparación de la uña correctamente, no va a durar. Las uñas press on tradicionalmente solo pueden aplicarse con dos maniobras, pegamento para uñas o stickers de doble cara. La mayoría de los kits de uñas press on incluyen ambos pegamentos para que puedas utilizar el que tú prefieras. A mí me aterroriza cada que veo estos videos en internet donde utilizan pegamento de gorila sobre las uñas o cualquier otro tipo de pegamento industrial. El problema con estos pegamentos es que no son de grado médico o cosmético. No están diseñados para usarse sobre piel humana o uñas. Y ya que es casi imposible de retirar, puedes causar daño severo en tus uñas si intentas arrancarlo. También, cuando se expone el pegamento de gorila al agua y está sobre tus uñas, tiende a expandirse ligeramente y puede terminar por romper o separar tus uñas. Esto abrirá espacios en los que se puede acumular la suciedad, bacterias u hongos dentro de las uñas, creando una infección bastante seria. También pueden causar reacciones alérgicas, así que el pegamento industrial no es la mejor opción. En los últimos meses, he visto muchos anuncios de este pegamento para uñas que se volvió viral o en el que tus uñas pueden durar hasta un mes. Pero una vez más, no se trata del pegamento, sino de cómo preparas tus uñas. Y les mostraré cómo hacer eso más adelante en este video. Aunque el pegamento para uñas se está utilizando desde hace décadas, sobre todo para las uñas press-on, les voy a confesar que esta no es la mejor manera de hacerlo y aquí está el porqué. Algunas personas le dan forma a las uñas que idealmente van a coincidir con la forma de las uñas press-on. En este caso no vas a tener ningún problema, pero si tienes algún desperfecto en tus uñas o incluso si tenemos una curva diferente en nuestras uñas. Algunas personas tienen unas uñas muy planas y otras tienen una curva C muy pronunciada. Algunas uñas crecen hacia arriba y otras crecen hacia abajo. Y son bastante difíciles para las uñas press-on, pues cuando tenemos que colocar el tip sobre la uña, tenemos que rellenar todos los espacios con el pegamento. Y si no, se va a crear una burbuja. Y esta es una de las razones por las que las uñas press-on no duran mucho. Como pueden apreciarlo, aquí estoy utilizando un tip transparente, pero cuando tenemos tips con color o algún diseño no podemos verlo. No se puede notar si hay burbujas bajo la uña. Ahora bien, el pegamento crea un enlace muy fuerte y al intentar retirarlo puedes dañar tus propias uñas. Así que esto es lo que recomiendo hacer. En primer lugar debemos de proteger nuestras uñas. Si ya tienes uñas frágiles, débiles y sensibles o muy delgadas, especialmente en este caso debes de tomar este consejo. Una manera de hacerlo es aplicar una delgada capa base. También vas a necesitar una lámpara UV porque este producto se debe de curar con luz ultravioleta. Con esto tienes una capa de protección y con esta capa base, en este caso, recomiendo utilizar los stickers de doble cara. Creo que son muy poco valorados y creo que también funcionan muy bien. Excelente si se usan de la manera correcta. Pero si aún así prefieres utilizar pegamento, es mejor utilizarlo sobre las uñas protegidas con capa base, en lugar de utilizarlo directamente sobre la uña natural. Ahora vamos a aplicar las uñas press on y les explicaré paso a paso cómo aplicarlas bien. Yo prefiero limar el borde libre. No es necesario limarlo por completo, puedes dejar tus uñas un poco más largas. Pero si las dejas muy cortas, sería más fácil aplicar los tips. Empujo las cutículas hacia atrás con un palito de naranjo y me aseguro de que quede separada de la superficie. Utilizo un buffer delgado con grano 180 para retirar el brillo de las uñas. Así que deben de quedar mate, así como se ven en la imagen, y no brillantes. Y no te preocupes si llegas a notar estas pequeñas líneas blancas encima. Enfócate en el área cerca de las cutículas y los laterales de la uña. Asegúrate de no dejar ningún espacio brillante. Pero tampoco limes de más. No queremos dañar o limar en exceso nuestras uñas. Ahora retiro la cutícula de mis uñas. Esta parte es opcional. Y puedes ahora limpiar la superficie de la uña. Puedes utilizar alcohol o utilizar toallitas como estas. Y nos aseguramos de retirar cualquier suciedad, tierra, aceites que pueda haber en la superficie. Cuando esté limpia, déjala secar y podrán ver que queda un poco blanquecina. Y aquí es cuando aplicamos la capa base para gel. Cualquier capa base que esté hecha para cualquier sistema para uñas de gel nos va a funcionar muy bien. Aquí debes de aplicar una capa muy delgada, pero no la apliques muy cerca a la cutícula o a los laterales. Debes de dejar un pequeño margen. Y esto es súper importante. Curamos en la lámpara LED durante 60 segundos y ahora aplicamos la segunda capa. Después de curar ambas capas durante 60 segundos, retiramos la capa pegajosa y así es como nuestras uñas deben deberse. Es muy importante que no apliquemos mucho producto porque después podríamos tener problema al acomodar los tips. Después de aplicar dos capas delgadas y de retirar la capa pegajosa, las uñas se verán así y ya están protegidas. Para darle una mejor adherencia con los tips voy a pasar el buffer delgado una vez más. Y en este paso recomiendo utilizar un buffer de grano 210 para limar la superficie de la uña. Después de retirar todo el polvo, ahora es bastante difícil notar que hay algún producto sobre mi uña, pero aún están protegidas. Antes de colocar la uña es importante encontrar los tamaños perfectos. Deben de llegar de un lado al otro. Parece que este es un tamaño adecuado. Nunca elijas una de tamaño menor porque definitivamente no te van a durar. Ahora vamos a utilizar estos stickers de doble cara. Vienen en diferentes tamaños, algunos son planos como estos. Y yo prefiero estas que se pueden doblar ya que mis uñas son muy curvas y les quedan mucho mejor. Aunque son transparentes es fácil encontrar el tamaño adecuado. Debes de medirlos bien con el tamaño de tu uña natural y no lo coloques demasiado cerca a la cutícula. Siempre deja un pequeño margen. Idealmente debe de ser del mismo tamaño de tu uña, pero con mi uña es tan grande fue imposible encontrar algo que cubra toda la uña. Pero encontré una que se acerca bastante. Lo aplico sobre la uña y con un palito de naranjo me aseguro de que no quede ninguna burbuja encima. Si queda alguna es mejor reaplicarlo, ya que queremos que nuestras uñas duren más tiempo, ¿verdad? Quitamos el plástico de encima y ahora hay que aplicar el tip. Debes de presionar desde la cutícula y moverte hacia el borde libre. Es importante presionar en todas las áreas. Las uñas normalmente puedes sentir si ya está totalmente adherido. Y ahora hay que repetir este proceso con el resto de las uñas. Las uñas press on pueden durar hasta 3 semanas si las aplicas de esta manera. Pero tu estilo de vida puede afectar directamente la duración de tus uñas. Así que no olviden tratar sus uñas como joyas, no como herramientas. Cuando sea momento de retirarlas, puedes hacerlo de maneras distintas. Si parece que esas uñas no se van a despegar, se mantienen muy adheridas, si aplicaste pegamento de uñas para unirlas, te recomiendo usar acetona. Aplica crema sólida o aceite en la piel que rodea la uña para que no se deshidrate. Puedes quitar el borde libre primero y después retirar el resto. Satura un poco de algodón con acetona y envuelve tu dedo con papel aluminio. Déjalo de 15 a 20 minutos. En este caso no vas a poder usarlas de nuevo, pero creo que no hay problema. Creo que siempre vamos a querer uñas diferentes, ¿no es así? Si utilizaste stickers de doble cara, verás que será mucho más fácil que el método que te acabo de explicar. Solo debes de utilizar agua tibia con jabón, aplicar un poco de aceite de oliva y dejar tu mano dentro de esta mezcla de 10 a 15 minutos. Y después con un palito de naranjo las retiro con mucho cuidado y no se debe de sentir nada de dolor. Si sientes dolor, entonces puedes usar un poco de acetona y ya que nuestras uñas están protegidas con la capa base, no se van a dañar de ninguna manera. Si tienen cualquier pregunta sobre la aplicación o remoción de uñas, no olviden dejarlas en los comentarios de este video y los links a los productos que les recomendé estarán en la caja de descripción. Gracias por ver mi video. Si esta es tu primera vez en mi canal, te invito a suscribirte, ya que publico tutoriales de arte de uñas y más videos educativos como este cada semana. Las veré en el siguiente video. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.